Seguimos la cumbia, sigue la cumbia y con las manos en alto pasión Seguimos visitando lo nuevo de Risco, 2015 para todos ustedes Si el título no se maca, le decimos que a la vida, cuando quiera chapita Las palmas en alto, palmas en alto, palmas en alto, que rojo ya está sonando ahí Ritmo, sabor y cumbia giro Tengo la mirada perdida, estoy en una camilla de un hospital Seguí el consejo de una amiga, que mi esposo chica tenés que abordar Una cuadra entre mis dientes, una parte de vida indecente Y la conciencia que no me deja en paz ¿Qué estoy haciendo? A punto de matar un ángel que ya está creciendo Me voy corriendo a mi casa, mi hijo se queda en mi panza Voy a criarlo yo sola, de nadie no quiero nada Me voy corriendo a mi casa, mi hijo se queda en mi panza Voy a criarlo yo sola, porque un hijo no se mata No se mata No se mata Todos los comieron levantando las manos Ahí, las palmas, ey, las palmas, ey, ey Las palmas arriba Ritmo, sabor, sabor y cumbia giro Baila, Baila, Baila Y sol Baila, Baila, Baila